Agosto 19 El 19 de 2016 se inicia esta última emisión de la semana de su informativo CNC Noticias Buga, emisión que corresponde al 19 de agosto de 2016. Como siempre saludamos a nuestros televidentes y cibernautas. Mucha atención. Luego de recibir varios disparos en diferentes partes del cuerpo, falleció un joven de 19 años de edad cuando era atendido en un centro hospitalario de la Ciudad Señora. Sobre las 3 de la tarde del día anterior, se presentó un nuevo hecho de sangre en la Ciudad Señora. El atentado criminal ocurrió a la altura de la Carrera Primera con Calle Octava, al interior de un pequeño restaurante del barrio El Molino de Buga. Allí quedaron rastros de los disparos hechos por los criminales que dejaron herido al joven David Steven Jurado Marrugo de 19 años de edad, quien fue trasladado al Hospital San José, pero debido a los impactos recibidos en la cabeza, cuello y tórax, falleció horas más tarde. Este es un nuevo hecho de sangre que deja una vez más otra familia de luto en la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. La Policía Nacional logró la captura de cuatro presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al homicidio, extorsión y hurto en diferentes modalidades en el centro del valle. Las capturas se registraron en el corregimiento San Rafael, vereda Piedraditas del municipio de Tuluá. Un contundente golpe propiró a un uniformado de la policía con el acompañamiento de tropas del Ejército Nacional a las organizaciones criminales dedicadas a varios delitos en esta localidad del centro del valle. Fue así como en las últimas horas se logró la captura de cuatro personas luego de que los policiales fueran recibidos con disparos en el momento de la diligencia judicial. Este hecho dejó una persona lesionada, la cual trató de huir del lugar disparando a los uniformados que desarrollaban el operativo. Entre los capturados estaba una mujer de 56 años y alias El Viejo o El Rolo, presunto cabecilla de esta organización delincuencial a quienes se les halló, dos revólveres, una pistola 9 milímetros, un fusil MP5, dos escopetas y munición de varios calibres. Los capturados en el corregimiento San Rafael, vereda Piedridas del municipio de Tuluá y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga Este viernes se conmemoró el bicentenario del fusilamiento del general José María Cabal Barona, hijo ilustre de la ciudad señora. Los actos de conmemoración se llevaron a cabo frente al parque que lleva su nombre. La comunidad bugueña le rindió un homenaje a uno de los hijos ilustres de Guadalajara de Buga, general José María Cabal Barona, quien nació el 24 de abril de 1770 y murió en Popayán fusilado el 19 de agosto de 1816. La verdad que resaltar sus virtudes, sus principios, luchar por el colectivo, eso nos alienta a los bugueños a seguir esos principios del general Cabal, un hombre que dio todo por la liberación del pueblo, que dio todo por la reivindicación de derechos y un ilustre bugueño, que hoy estamos rindiendo homenaje en sus 200 años de lamentable muerte a manos de personas que lo acribillaron lamentablemente, pero nos deja unas grandes enseñanzas, luchar por el colectivo y luchar por los derechos de la gente. Él fue un prócer nacido en la jurisdicción de Buga, tuvo una vida inicialmente muy sosegada, luego por intervenir con Antonio Nariño en la traducción de los derechos del hombre, fue condenado, fue encarcelado y llevado a Cádiz para juzgarlo allá en España. En España, después de cinco años del proceso, lo lograron declarar inocente. Aprovechó de su estancia en Europa para estudiar cosas distintas al derecho que él venía realizando en Santa Fe de Bogotá. La gesta realizada por Cabal Barona permitió que este sector del Valle del Cauca figurara a nivel nacional. Buga tiene la obligación, el deber, como Nariño en alguna ocasión lo exigió, de que nosotros debemos ponderar la imagen de José María Cabal como el héroe más importante que tiene en nuestra ciudad y por qué no se sirve el Valle del Cauca en las justas de la independencia. El legado del coronel José María Cabal ha perdurado en el tiempo y la historia, lo cual ha servido para forjar una nueva raza. El ejército lleva 200 años desde 1810, que fue el grito de la independencia, y actuaciones como la que realizó mi general José María Cabal, es lo que nos conlleva a seguir adelante hoy en día en el 2016, seguir con este legado y poder así fraccionar o debilitar los nuevos flagelos que nos están presentando en la región del Valle del Cauca. Para nosotros es el hombre tal vez más importante que tiene nuestra ciudad. Es un prócer que tuvo una injerencia directa en el proceso de independentista de nuestra nación y no solamente por el desdén que hizo él de su fortuna, de su herencia, de su capacidad de llevar una vida holgada, él tomó la determinación de brindarse a la lucha de la independencia. José María Cabal Barona y su familia fue un punto de partida para el progreso de la ciudad señora, luego el fusilamiento, el que fue sujeto por los españoles en Popayán. Hoy se cumplieron 200 años de su muerte y la comunidad bugueña una vez más conmemoró esta fecha en homenaje a un prócer de la independencia. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga. En la presente semana se dio inicio a la celebración del mes del adulto mayor, reinado, actividad física, cultura, son entre otras las actividades que hacen parte de la programación que inició desde este jueves y se extenderá hasta finales del presente mes. Diego Gómez nos habla sobre qué tienen para disfrutar la población adulta en la ciudad de Buga. Sí, en el día de ayer tuvimos ya la rueda de prensa, donde las siete candidatas tuvieron la oportunidad de expresarse ya a la comunidad general en Buga. Hoy tuvieron un desayuno en el Hotel Guadalajara y a partir del día lunes inician las actividades de promoción de los valores del adulto mayor. Una caminata sale del parque Juan Mayor y termina en el parque Vivo Saludable. Allí tendremos una jornada de rumboterapia y unos refrigerios para cada uno de ellos. Por el día martes a las 10 de la mañana en el Cinema Centro o Teatro María Cristina, el adulto vuelve al cine, una película especial para ellos, valorada por nuestros psicólogos y en la cual esperamos que todos los adultos mayores de nuestra ciudad nos acompañen. Por el día miércoles lo hemos denominado la toma de la alcaldía por parte del adulto mayor. Allí se hará la imposición de bandas a las siete candidatas y algo muy especial, se hará un reconocimiento y homenaje especial a seis adultos mayores que superaron la barrera de los 100 años. La mayor de las abuelitas en Buga tiene 113 años y yo creo que esto merece un reconocimiento por parte de todos, no solo de la administración sino de todos nosotros los bugueños. Ellos construyeron nuestra ciudad. Por el día jueves estaremos en el hogar del mendigo San Lorenzo Diácono donde haremos un compartir también con aquel adulto mayor que por circunstancias de la vida se haya abandonado. Son prestaciones artísticas y un compartir entre adultos mayores. Ya el día viernes culminamos con la actividad mayor que es la integración del adulto y la elección y colaboración de nuestra reina de los valores del adulto mayor en el municipio, a la cual estamos esperando nos acompañen todos los grupos de adultos mayores de la ciudad. Es compartir, esto tiene un sentido, un mensaje, es recuperar la dignidad y el respeto hacia el adulto mayor, es decirle a la gente, ellos están vivos, ellos merecen amor y merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. La noche de este jueves la señora Ana Milena Rojas, madre de los niños Cruz Roja, que se encuentran en condición de discapacidad, hizo entrega de los 2 millones de pesos a la ganadora de la rifa con la que esta familia pretende recoger algunos recursos económicos para terminar de pagar la casa en la que habitan en el barrio San José Obrero. Gracias a la aporta y respuesta positiva de la comunidad, la familia Cruz Rojas, integrada por la madre y sus tres hijos, dos de ellos en condición de discapacidad, lograron entregar la totalidad de los bonos, que como premio entregaba 2 millones de pesos con los últimos tres números de la Lotería del Valle el miércoles anterior. Gracias a Dios me fue muy bien, se recogió el 99% de los bonos, se entregó el premio a la señora Claudia Sánchez de la carrera 17-14-37, la señora trabaja en un restaurante. Pero no solo fue el aporte de los bonos lo que esta familia pudo obtener a través de la campaña que se realizó. Dos personas de buen corazón le entregaron 4 millones de pesos para que solucionara la deuda que tenía con la Secretaría de Vivienda. Le doy las gracias a la señora Mónica Marcela de Cali, que ella me colaboró con 2 millones de pesos, y la señora Claudia, que sé que vive por ahí por el Inder. Ella me dio los otros 2 millones de pesos para acabar de cancelar la deuda de la casa. O sea que lo que se recogió de los bonos fue para meterle arreglo. Es así que con el dinero recaudado por los bonos, se dio inicio a la reparación de la vivienda, ubicada en el barrio San José Obrero, en el norte de la ciudad. Les agradezco a todas las personas que me colaboraron con la compra del bono solidario. Ya se terminó también de pagar la casa y como ven, ya también con la ayuda de Dios y de todos ustedes que aportaron con la compra del bono para meterle arreglo a la casa. Héctor Dubán, Nicolás Dubái, los niños que padecen de distrofia muscular degenerativa, Leidy y Ana Milena, agradecen el gesto de colaboración que han tenido para con ellos y que gracias al aporte de todos, ahora la vivienda no solo será de su propiedad, sino que podrá ser reparada. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Los invito a nuestra primera pausa comercial, pero en breve regresamos con mucho más a CNS Noticias Buga. Abrió sus puertas en Buga, La Sazón de Olmis. Viste a la criolla, lengua, sobre barriga, arroz visto y nuestra especialidad, costilla y carne humada. Además, chuleta y perico desde 3.500. La Sazón de Olmis. Atención desde las 5 de la tarde. Carrera 9, 1160. Servicio a domicilio, 227-1212. Y celular, 316-566-8033. Yo quiero tener mi empresa de diseño y publicidad. Y yo quiero montar mi empresa de mantenimiento de computadores. Mi meta es ser asesor de ventas. Yo quiero ser programador web. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. System Plus, institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Certificada en calidad. Ofrece formación técnica laboral, cursos cortos, asesorías y seminarios. Desarrollo de aplicaciones. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. Pagar por el agua no te hace propietario de ella. No la desperdicies. Porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura. Haz uso racional y adecuado del vital líquido. El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta. Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades. Llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales.com. Haz un uso eficiente del agua. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas. Electricidad comercial y residencial. James Arana. Electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas. Calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750 en Buga. Vital odontología estética integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital odontología estética integral. Calle Cesta número 1636. Teléfono 238-8520. Vital odontología estética integral. Calle Cesta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga. Juriscop. Cootra en Buga y Copserviandina. Este viernes se dio inicio al Campeonato Nacional de Patinaje Categoría Transición. Deportistas de varios departamentos en las edades entre los 12 y los 13 años llegaron a la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza nos amplía la información. Hola, ¿qué tal amigos? En la Ciudad de Buga se dio inicio al Campeonato Nacional de Transición de Patinaje en el escenario internacional de la Ciudad de la Educativa Ita. Delegaciones de diferentes departamentos, alrededor de 400 deportistas inscritos previamente para este evento de carácter nacional. Hemos invitado a uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Patinaje, Jorge Humberto, quien nos va a hablar precisamente de ese preámbulo que hubo para la llegada de los deportistas aquí en la Ciudad de Buga y que una vez más, lógicamente, este escenario se toma como referencia para el patinaje. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Felices de estar como siempre, Buga, acogiendo el patinaje colombiano. Bueno, esta vez con la categoría Transición, chicos de 11, 12 y 13 años. Bueno, ¿cuántos deportistas al final, departamentos, le han dicho sí a esta programación de la Federación Colombiana de Patinaje? Pues tenemos una participación de 440 deportistas, 86 clubes, 19 departamentos, es supremamente bueno, muy motivante y vemos que cada vez el patinaje crece más en nuestro país. Precisamente ahora en Juegos Olímpicos, ¿tienen todavía la expectativa, y ustedes como Comisión Técnica Nacional, de que este deporte en un momento determinado llegue a ser parte de los Juegos? Sí, claro, seguimos trabajando siempre, así nuestro presidente Alberto Herrera se encuentra cada vez más interesado con igual las autoridades internacionales en presentar y en proponer para que este deporte algún día pueda ser olímpico. La Ciudad de Buga sigue tomando o siendo tomada como referencia para lo que es el desarrollo del patinaje, lo vimos en la categoría mayores, juveniles, con Selección Colombia, con campeonatos nacionales, en esa instancia y ahora los menores. Sí, sí, vuelvo y te digo felices porque tienen una gran pista, el apoyo es incondicional de parte de la Alcaldía Municipal, del Gobierno Departamental, entonces es muy importante para llevar a cabo este tipo de eventos. Invitemos a la comunidad que nos observa a través de la señal de cable, a todos aquellos que nos siguen en la página de internet, en la red de Facebook, en la visión, en la visión, para que este sábado y domingo hagan parte de esta programación, vengan a alejar a estos deportistas. Sí, principalmente ya el día de mañana vamos a estar todo el día nuevamente en competencia y el día domingo hasta el mediodía, entonces qué rico que vengan, que traigan a sus hijos, es un lindo deporte y así mismo que ellos se vayan involucrando, que vayan interesándose y estén pendientes en el deporte y no en otras situaciones que de pronto es lo que nos tiene un poco afligidos a la juventud colombiana. Bienvenidos de nuevo a la Ciudad de Buga y a seguir disfrutando del deporte. Bueno, muchísimas gracias y como siempre Dios los bendiga por el apoyo, por la colaboración y por estar interesado en este lindo deporte. Reiteramos, se dio inicio en la Ciudad de Buga este viernes al Campeonato Nacional de Transición, categorías 11, 12 y 13 años, con la participación de equipos de diferentes partes del país. Así pues que la invitación está servida para que ustedes lleguen a la Ciudad Señora, a la Eleccionario Internacional del Patinódromo de la Ciudad Educativa Ita. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Cense Noticias Buga. Nuestro compañero William Hurtado Loaiza también dialogó con los integrantes del equipo que representa el Departamento del Cauca. En esta competencia los niños son el futuro del deporte. Seguimos en la información de lo que ocurre en el Patinódromo Internacional Ciudad de la Educativa Ita y una de las delegaciones que ha venido es el Departamento del Cauca con el Club Huellas Patin Club. Si está bien dicho, ¿no? Si está bien. Pues yo soy Dana Catalina Benavides y quiero invitar a todos los niños de Buga, bueno, de todo el mundo, si es posible, que vengan y nos vean y que se la gocen y que miren a ver si les gusta el patinaje porque es un deporte muy chévere, de mucha exigencia y de mucho físico. Bueno, ella es una de las integrantes de este club de Popayán. Aquí tenemos a otra niña, ¿cómo es tu nombre? Sofía. Pues los invito a todos que se integren a este deporte que es muy chévere y que lo practiquen. ¿En qué categoría estás tú? En 11 años, damas. ¿En 11 años? ¿Y tú? Yo me llamo Juan Pablo y quiero invitar a todos los niños que aún así les digan que el patinaje es para niñas o es para otro género, aún así, si les gustan, que lo hagan. ¿Y tu nombre? Geraldine. Y estoy en la categoría 12 años, damas. Y pues también les digo que todos vengan acá porque el patinaje es muy lindo y es una experiencia muy agradable. Bueno, ellos son los integrantes del club, ¿qué? Huellas Patin Club. Bueno, invitemos a los niños a que vengan, a la gente que lo acompañe. Por ejemplo, el patinaje es un deporte donde vienen muchos niños y donde las personas siempre se la disfrutan porque cuando uno está en la pista uno siente que, pues, está volando. Bueno, esa es la invitación, mucha adrenalina porque me dicen los niños del club o ellas Patin Club. Sí, así es que es. Como ellos, están alrededor de 400 deportistas circulando en este escenario internacional de patinaje que se ha realizado en la administración del alcalde, exalcalde John Harold Suárez Vargas y que hoy la administración del alcalde Julián Latorre, pues, ha dispuesto también a tener sus puertas abiertas para la realización de los diferentes eventos. Estos son algunos de los invitados que han llegado a la ciudad de Buga a ser parte de este campeonato nacional de transición aquí en la Ciudad Señora. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CENES Noticias Buga. Con siete patinadores llegó a la Ciudad Señora una delegación desde Venezuela. Ellos llegaron a la ciudad con miras a seguir sumando experiencias. Este equipo es dirigido por William Paredes, un bugueño que desde hace más de 20 años se encuentra radicado en este país hermano. Seguimos informando de lo que ocurre en el Patinódromo Internacional de la Ciudad Educativa, ITA. Otra delegación que ha llegado a la ciudad de Buga a este campeonato nacional de transición es una delegación de Venezuela. Tenemos a William Paredes, quien es delegado, entrenador, representante. Como dice el dicho William, le toca a los dirigentes hacerle todo un poquito para que lógicamente el deporte siga avanzando. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación primeramente y a toda la colectividad de aquí de Buga. Para nosotros verdaderamente es un placer estar aquí en esta ciudad nuevamente y ver el escenario tan bonito donde lo que se ha construido, ¿no? Esfuerzo y trabajo de mucha gente. Bueno, sí, estamos aquí compitiendo, buscando elevar nuestro nivel con los deportistas de Colombia y siempre que sabemos que son una potencia a nivel mundial. Bueno, a propósito de Colombia, pues hay que decirle a nuestros amigos televidentes que ustedes tienen raíces en la ciudad de Buga. Su señor padre los motivó a hacer deporte en el antiguo patinódromo que todavía sigue existiendo y el servicio de la comunidad. Y los motivó y hoy los lleva ya como entrenadores. Tienen club en Venezuela, se pasean por diferentes escenarios a nivel mundial. Son campeones mundiales, la familia Paredes. Bueno, sí, pues inicialmente el patinaje para nosotros nace prácticamente aquí en Buga, ¿no? Con la escuela Patín Club Buga. Igualmente, como tú lo dices, ya tenemos una escuela que lleva el nombre de ICPT, que es Isabel Cristina Paredes Tigleros, que fue inicialmente la primera patinadora que hubo allá en nuestro estado. Y trabajando y saber que sí se puede, ¿no? Porque prácticamente venimos con sangre bugeña, como se dice, y ya tenemos varios campeones del mundo. Prácticamente en la escuela tenemos 18 campeones mundiales. Entonces, para nosotros, 18 medallas mundiales, ¿no? Para nosotros es importante. Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué han traído para mostrar aquí en este escenario que visitan por primera vez y lógicamente para intentar dejar en alto el nombre de Venezuela y del patinaje que allí se practica? Bueno, sí, nosotros competimos con siete deportistas en este evento. Tenemos deportistas que ya están en el ranking aquí colombiano. Tenemos ya un campeonato obtenido en la ciudad de Bucaramanga. Quedamos campeones nacionales en el pasado evento, en el último evento. Y ahora esperar las competencias, ¿no? Cada vez sabemos que el nivel aquí es un poco más alto y tenemos grandes perspectivas, ¿no? En cuanto a análisis y sacar un buen resultado. Estamos seguros de eso. Reiteremos la invitación para este sábado y domingo, William, para que la gente los acompañe, vean lo que es el futuro del patinaje y se siga fortaleciendo esta disciplina deportiva. Bueno, sí, los invitamos a toda la colectividad de aquí de Buga. Sabemos que es un escenario muy bonito, ya tienen todas las instalaciones y a todos aquellos niños que quieran participar. Aquí hay varias escuelas que los pueden atender. Estamos seguros que de ahora en adelante Buga va a ser una potencia a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? Él es William Paredes del Club ICTP de Venezuela, que ha llegado con la alegación a sumarse a este evento nacional de la categoría Transición. Esta es la información que se sigue generando en este evento que tiene la participación de diferentes clubes del país en lo que se ha denominado Nacional de Transición. Yo soy William Hortado Loaiza y esto es Censión Noticias del Buga. Momento de recibir a Nora Dacir Bedoya y su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos a Aquí Entre Nos. Les recuerdo el correo bugavision.com y aquí tendrá cabida. Hoy se conmemoraron los 200 años del fusilamiento del general José María Cabal. Aquí, pues, en el parque que lleva su nombre, pero lo que se observó es un parque que está un poco deteriorado, un parque que está como en muy malas condiciones. Lo único que hicieron fue medio lavar el monumento del general José María Cabal, colocar un adorno muy bonito, pero vimos muy, muy, muy pobre el parque de Cabal. Sinceramente hay que meterle manita al parque de Cabal porque es que ese es uno de los parques que más, más turistas atrae, sin lugar a dudas, por aquellos de las iguanas, por aquellos que están en el centro. Entonces, por favor, hay que meterle un poquito la manita al parque de Cabal, señores. Cambiemos de tema. Hay un tema que hace días nos están pidiendo que toquemos y es el chip de las carretillas. Pues nosotros habíamos escuchado que en la anterior administración ya estaban listos los chips, estaban listas las placas para las carretillas. Lo que no sabemos es qué pasó con esas placas, qué pasó con los chips y por qué los mismos carretilleros dicen que a ellos no los han llamado siquiera para decirle los de los chips. Y claro, por supuesto, los que llevan del bulto son los de la anterior administración, sin lugar a dudas, señores. Cambiemos de tema. Una televidente nos escribe y nos dice que por qué no hacemos un comentario sobre la cantidad de basura que la gente, porque es que no tenemos casi educación, regamos en la ciudad. Entonces, que la sugerencia de ella, que ella le haría hoy, que por intermedio de ella le hagamos a la administración es colocar algunas canecas en puntos estratégicos. Claro que aquí hay unas, pero en sitios donde más afluencia de público hay para que en fines de semana, en los puentes, no se vea tanta, tanta basura que hay y que dejan en nuestra ciudad. Es una buena, diríamos, una buena recomendación que nos hace esta televidente. Muchísimas gracias a usted, mi señora. Por otro lado, a propósito de basura, yo siempre he tenido la inquietud de que siempre en la misa de sanación, los 14, siempre el carro de la basura pasa por la calle Cuarta a la misma hora, 7 y cuarto, en plena misa. Tras de que es un carro, pues, ustedes saben cuál es el carro de la basura, un carro grandísimo que obstruye inclusive el paso, que las motos que están cuadradas al lado para que la gente pueda escuchar la misa, tienen que empezar a quitarlas, que hace una bulla, que es impresionante. Entonces, la sugerencia de nosotros, diríamos, es como esperar que pase la misa de sanación. A las 8 de la noche creemos que es una buena hora para que este carro pase recogiendo las basuras de todos esos centros comerciales que hay por ahí. Creemos así y esperamos que de pronto esta sugerencia también se tome en cuenta, señores. Por último, este fin de semana hay dos eventos muy importantes de patinaje en nuestra ciudad. Hay un nacional de transición en el Patinódromo Internacional del ITA y hay otro festival nacional en el Patinódromo Indulfo Lozano. Así que hay patinaje por doquiera en nuestra ciudad. Invitamos a la gente a que vaya al Patinódromo Internacional o al Patinódromo Indulfo Lozano para que vea las futuras glorias del patinaje de Colombia en estos dos patinódromos, señores. Y por último, estamos felices, felices con la medalla de Mariana Pajón, la medalla de oro en el Bicicross y la medalla de Carlos Ramírez también en el Bicicross. Creemos que hoy fue una alegría inmensa para nosotros los colombianos. Desafortunadamente teníamos un buqueño participando, hicimos toda la fuerza que teníamos que hacer. No pasó, pero creemos que ha dejado huella, que es una buena participación y después de estar en unos olímpicos, yo creo que muchas cosas va a traer buenas y esperamos recibirlo con los brazos abiertos, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com Pausa comercial y ya regresamos con más ACNC Noticias Buga. Clínica Especializada Cibeles Clínica Especializada Cibeles Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228008 Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe En Buga, carrera 12, número 539 Teléfonos 227-4590 227-4554 Se está escribiendo una nueva historia Con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas Ahora somos mucho más Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente Con toda la infraestructura y profesionales especializados Para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites Para nosotros lo más importante es el ser humano Clínica Urgencias Médicas Su salud, nuestro compromiso Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET El servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas Brindando las soluciones más rápidas de navegación Adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes Llámanos a la línea nacional 018116242 O ingresa a www.meganet.com.co MEGANET te conecta Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial A la prestación de servicios públicos En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones Quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga Con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda Ubicado en un sector rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15-784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció, se creció Ahora es mega chuleta Con el mismo sabor y calidad de siempre Muchos nos han querido imitar Pero como el restaurante Don Carlos Solo hay uno Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos Carrera octava 8-54 Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 y 237-0635 Celular 317-692-7250 Gracias por continuar con nosotros Ahora gracias al equipo de prensa de la Gobernación del Valle Y a nuestra agencia aliada Noticias RPTV Presentamos el siguiente bloque informativo El director del IDEAM Omar Franco señaló que los alcaldes del Valle del Cauca deben levantar las alertas tempranas y realizar las obras de mitigación que permitan evitar emergencias o posibles tragedias ante la llegada de la segunda temporada de lluvias que afectará en especial los municipios del occidente del departamento Manifestarles los señores alcaldes a la Gobernación del departamento que tiene que empezar a revisar con mucho criterio y mucho juicio esa zona Y por supuesto con el ingreso de la segunda temporada de lluvias en gran parte del territorio, particularmente en el centro del norte del departamento podemos registrar precipitaciones importantes Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo se ha venido trabajando en los sitios que representan riesgo por inundaciones como las riberas del río Cauca y en los municipios del norte del valle donde se presentan vendavales y lluvias torrenciales Seguimos trabajando con los coordinadores la exclamatación de los ríos, la exclamatación de todo lo que tenga que ver con las quebradas Estamos trabajando la limpieza en la parte urbana de las alcantarillas, de los techos, amarrándoles para evitar que los vendavales sean los que nos ocurran con desgracias y pérdida de enseres El río Cauca está en constante monitoreo por la CBC y la Oficina para la Gestión del Riesgo ya que es la principal causa de emergencias en el departamento en la temporada de lluvias Especialmente los de inundación lenta del río Cauca, todos los que bordean el río Cauca y las de algunas lluvias torrenciales como municipios que en un momento o otro sus ríos o sus quebradas Tienen estas avalanchas Pues en este momento el río tiene unas condiciones aceptables de caudal, de nivel La recomendación de la Oficina para la Gestión del Riesgo a los Alcaldes del Valle es no bajar la guardia de cara a la segunda temporada de lluvias Las autoridades en salud del valle tienen listo el dispositivo para enfrentar al mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika El cual podría multiplicarse con la próxima temporada de lluvias de este año La estrategia para la emergencia que se nos viene es trabajar más de cerca con los municipios que aportan el mayor número de casos Como es el caso de Cali, Palmira, Buga y Tuluá Vamos a acercar más nuestro trabajo con esos municipios potencializando las responsabilidades que ellos tienen con el apoyo y la asesoría y la asistencia de nuestra unidad ejecutora de saneamiento ¿Qué tal? Cordial saludo, pues para que La Paz sea territorial Los 32 gobernadores del país convocados por la Federación Nacional de Departamentos Se reunirán este 25 y 26 de agosto en la ciudad de Bucaramanga en una gran cumbre Justamente para que La Paz aterrice en los territorios Esta cumbre será la oportunidad para que La Paz aterrice en los territorios Se ha dicho que La Paz es territorial Y para que ello se haga concreto y sea tangible en las regiones es absolutamente necesario el compromiso del gobierno central en involucrar a las entidades territoriales Y en ese sentido la cumbre será una gran convocatoria no solamente del gobierno sino de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y gremiales De lo más representativo del país para darle un gran empujón al plebiscito A efectos de que a través del mismo se puedan refrendar los acuerdos y darle el banderazo a las grandes transformaciones que se van a derivar del cumplimiento de los mismos Bueno y para esta cumbre está confirmada la asistencia del presidente Juan Manuel Santos Quien será el encargado del cierre en un diálogo abierto con los mandatarios regionales Desde Bogotá informa Paula Osorio Allá no creen en Dios, allá solamente por eso dicen que esa vida, esa sangre y cuerpo Durante más de 50 años de conflicto armado en Colombia, generaciones completas de guerrilleros de las FARC se camuflaron en más de 300 mil kilómetros cuadrados que abarca la Orinoquía Según que yo era uno como infiltrado de policía, de ejército y de sejín Con Walter llegaron a la 22ª Brigada del Ejército ubicada en San José del Guaviare, John Quintero Jairo Perilla, Wilber Rodríguez, Miguel Rodríguez y dos guerrilleros mals En total 7, todos indígenas, todos torturados y todos en su momento pertenecientes al Frente Primero de las FARC Yo digamos con otro compañero pues dijimos pues la verdad estamos cansados, vámonos Entonces inmediatamente ellos como tal vez nos escucharon y pues nos cogieron Sí, los atraparon y los amarraron del mismo modo que encadenaban secuestrados Así lo redujeron sus propios compañeros Dos candados aquí y uno se cae en el pie, con cadenas de 6 metros A estos 7 jóvenes les hicieron un anuncio que les hizo volver el alma al cuerpo Ustedes verán, los vamos a soltar, ustedes verán si es en realidad que van a buscar su familia De inmediato los llevaron ante el gobernador indígena de Barranquillita Quien se comunicó con el personero de Miraflores y este a su vez les ofreció vincularse al plan de desmovilizados del ejército nacional Ya en las duchas, frotan sus cuerpos, lavan los pies como queriendo limpiar sus pasos E intentando borrar las huellas de la guerra Estos hombres no buscan confrontarse como enemigos, sino unirse como colombianos Está duro muchachos pero se puede De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNC Noticias Buga Les recuerdo que este fin de semana presentamos nuestro resumen semanal de noticias Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!